Vale, bueno, esto ya está. Hoy vamos a repetir un formato que a mí me gusta mucho, la verdad. Y esto... acabo de iniciar. Obviamente no hay nadie, porque tampoco es que sea aquí yo AuronPlay que ya tiene Peña esperando. Pero así luego también queda un vídeo guay para resumir a YouTube o lo que sea. Si alguien se quiere pasar, pues yo de momento voy a hacer la típica de promocionarlo en el grupo de marcianos. Porque estoy empezando una hora antes, ya que no me daba tiempo de hacerlo luego y tampoco quería no hacerlo. La verdad me apetecía grabar un rato y tenía un poco las ganas de comentar de este tema. Hostia, mira, ¿qué tal? Mary, lo de siempre. La primera persona que viene, ya sabes, que le pregunto por la música y los volúmenes. O sea, yo lo que quiero es yo poder hablar, que se note que hay algo de fondo por si me callo, en plan... Que suene algo, pero que a la vez no moleste, ¿no? Que no sea una cosa terrible. Bueno, hoy pues vamos a seguir con lo que hicimos de cara a los Globos de Oro, pero estamos en una etapa previa, ¿eh? O sea, aún no están las nominaciones para los Oscars. De hecho, las nominaciones para los Oscars, os voy a buscar de mientras... Oscar Nominations Day, a ver qué día salen. ¿Por qué se...? No, no, no. Dice que se anunciaban el 21 de diciembre. No, 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 no. Obviamente no se ha anunciado el 21 de diciembre. El día... Vale. La votación... Claro, correcto. La votación... Perfecto, se me escucha bien. La votación ha sido del día 12 de enero al día 17. O sea, se van a anunciar la semana que viene. Ahora se están votando, con lo cual ya se saben todas las candidaturas las que son. Lo que no se sabe es quiénes son los ganadores, porque esto aún no tenemos esta información. Así que podemos ir empezando por quizá la más grande, que es la que nos sale ya de inicio, a Mejor Película. Y vemos cómo está el tema. ¿Qué está la primera? Era Everything, Everywhere, All at Once, que es la que ganó el... ¿Es la que ganó Globo de Oro o no? Ahora no me acuerdo. Hostia, los vi hace muy poco. No, ganó Bans... No. Ganó The Fablemans. Ganó The Fablemans. Y Banshees ganó otra. Ganó la de... La de guión, creo. Hostia, voy a hacer una cosa. Voy a abrir al lado, porque ahora no me acuerdo. Y me gustaría tener esta información. Golden Globes... Winner... List. Claro, sí, es que no me las sabía. Pero vale, sí. Claro, es que es verdad. Es que son distintas. Es que está la película musical y la que no es musical. Este es el problema. Es que es... A comedia ganó The Banshees of Isherin y a drama ganó The Fablemans. Claro, claro. Ahora me he acordado. Ahora es como estaba el tema este. Vale, vale. Ahora sí. Así sí. Bueno. Pues de momento, de cara a los Oscars, a pesar de los Globos de Oro, sigue siendo favorito. Everything, everywhere, all at once. De hecho, esta está a 7 puntos. O sea, esto hay que hacerle división. Número más bajo, mejor. Este está a 7 y este está a 7,5. No, 15 entre 2, 7 y medio. Empatado The Fablemans y Banshees of Isherin. Se ordenan así por según el criterio de la web. En 8, que no está nada mal, medio punto por encima de estos y un punto por encima de Everything, everywhere, all at once. Top Gun Maverick. Me sorprende mucho ver Top Gun Maverick tan arriba, la verdad. Ah, luego está TAR, Avatar, la de Elvis, Women Talking, All Quiet on the Western Front, Babylon, The Whale, y creo que a partir de aquí ya realmente 56 sobre 1, 64 sobre 1, 78. Bueno, luego veremos, porque esto es para las nominaciones. Claro, este es el tema. No quiere decir que sea la mejor en ganadora, sino que dan por hecho que van a nominarla. O sea, es como muy fácil acertar que Everything, everywhere, all at once la nominan. Es verdad, es verdad. Lo estaba interpretando yo mal, aunque a la vez es una interpretación correcta, ¿no? O sea, la que tiene más números de ser nominada es la que tiene más números de ser la ganadora. Tampoco vamos a hacer como que no es así. Vamos a ser un poco honestos en eso también. Vale, luego, ¿qué más tengo? Tengo por aquí tal, tal, tal. Muy bien, Best Picture. Ya la tendríamos. Pues oye, según el orden que ya tenemos, ¿eh? Mejor director. Bueno, en mejor director, aquí, ¿quién tuvimos? A ver, vamos a mirar también los que fueron en el globo de oro. Bueno, uy, pero esto no es... esta lista no me está gustando. Vale, esta misma. Me pillo una web distinta. Mientras vemos... a ver, ¿cómo me lo pones? Vale. Vale, Best Picture, vale. Voy a tener que estar subiendo y bajando, y el micro lo tengo donde lo tengo, pero bueno, no pasa nada. Vale, vale. Si no, lo usé tiradero del buscador. Pero quiero tener claro quién es el ganador para tenerlo ya en cuenta. Television Series. Es que aquí están las series. Vamos a poner la palabra clave de director. No está la palabra director. Bien. No hay premio al director. Aquí. Ganó Spielberg por The Five Mons. Y ya está. Espectacular. Vale. Pues Spielberg, que ganó el globo de oro, lo tenemos como el principal candidato con un 7 sobre 2. Es una cuota bajésima. 3 y medio. 3 y medio solo. Es muy... O sea, esto ya es cuotas de ganador. No es cuota de nominado. O sea, se da... Por hecho no, lo siguiente. 3,9. Los Danias por Everything Everywhere All At Once. Ostras, están muy claras las nominadas. A mejor director. The Vices of Isherin ya está en un 5. Os recuerdo que a mejor película estaba en un 7. O sea, aquí. Vamos. Vamos. Portar. Todd Field. Portar. Que es el cuarto. Y aún está por debajo de lo que estaba en Mejor Película. O sea, en Mejor Película hay más dudas, ¿no? James Cameron. Y sí que ya se va a un 14 sobre 1. Y aquí es donde puede haber la... O sea, yo creo. Yo creo. Mi apuesta que estos cuatro entran 100%. Recuerdo que los nominados son 5. A Mejor Película son 10. Pero para Mejor Director y casi todas las otras categorías son 5. Y hay que ver cuál es el siguiente. Porque a mí estas cuotas sí me parecen muy bajas. Especialmente estas dos. Son cuotas de entras sí o sí. Pueden no entrar, obviamente. Pero ya luego. James Cameron. Eduard Berger. Salah Polly. Puede entrar cualquiera. Incluso me atrevería a llegar a Bas Durman. Rashamulli. Lo siento, pero yo creo que aquí nadie te ve ganador. Luego entras bien, ¿eh? Igual que Gina. O como si quiere entrar. Me da igual, ¿eh? A Aronofsky por The Whale. Vamos a verlos todos un poco. A ver qué gente está por detrás. Gina, no sé quién eres. Joseph Kosinski. Top Gun Maverick. Bueno, es una peli que creo que el director importante. Cuota muy poco. Chazelle por Babylon. Este sí que te gustaría ganarlo, amigo. Pero también estás escritor. Supongo que ahí subirás un poco. Charlotte Wells After Sun. Ni idea. Triangle of Sadness. Tampoco ni idea. Decision to Live. La coreana de turno. Glass Onion. A ti también te gustaría. Aunque creo que te gustará más el de escritura. Claro, es que aquí estamos en cuotas de estas fake. O sea, aquí ya están ordenados al límite. Inaditud que tiene el Oscar. Oscar del Toro. Que también Aronofsky. No lo tiene. Jordan Peele. Nope. Imagínate. Robert Ivers. Tela. Sam Mendes. Es que hay nombres súper grandes aquí. Matt Reeves. No, no. Pero bueno, no van a entrar. Estos están muy abajo. Aunque siempre mola cuando entra uno de estos que está aquí en las cuotas de 100 a 1. Vamos a ver. Vamos a ver cómo va. Pero bueno, de momento recordemos en el Globo de Oro. La antes sale de los Oscars. Ganó Steven Spielberg. Y aquí el tío la verdad es que va disparado. Best Act 3. Aquí volvemos a tener un poco la de antes. Que en actriz la secundaria las distinguen, pero no las distinguen, perdón. Pero en actriz principal sí. Porque Michelle Yeoh ganó la de comedia y Cate Blanchett ganó la de drama. Así que las dos las tenemos de inicio. Me parece bien. Tiene todo el sentido del mundo. Están en cuotas especialmente bajas. 18 entre 5. No lo sé dividir así a lo loco. Así que voy a abrir la calculadora. 3,6. 3,5 Cate Blanchett. 3,6 Michelle Yeoh. Aquí ya podemos empezar a teorizar el theorycrafting este. de Cate Blanchett siendo quizá una mujer más conocida. Michelle Yeoh llegando tarde. Ya con sus 60 y pico años. Creo que tiene 60 mínimo. No sé. Cate Blanchett, si no me equivoco, ¿un Oscar ya tiene? No. Tiene dos Oscar. ¿Qué dos Oscar tiene Cate Blanchett? Uno lo tenía controlado por el segundo. A ver si lo encuentro aquí. Lo voy a buscar en la Wikipedia. Que esto a veces es lo más fácil. A ver, también te digo que la Wikipedia en inglés me acostumbra a ayudar un poco más. Pero no sé. Carrier. Me vas a poner la parte extra de los premios. El cuadradito este mítico. Ahora necesito saber. Sí, Olso. No. Aquí. Best Actress. Domination Elizabeth. Best Supporting Actress. ¡Ah! Tiene un Oscar como actriz secundaria por El Aviador. Vale, vale. Y luego el de Best Actriz como Blue Jasmine. Vale, vale, vale. No contaba con el de Supporting Actress. Vale, vale, vale. Ya está. Solucionado. Gracias, Cate Blanchett. Tú ya tienes dos Oscars. Uno como actriz principal y uno como actriz secundaria. Michelle Yeoh no tiene ninguno, por si alguien tenía la duda. Daniel Deadwire por Teal. No sé ni lo que es Teal. Así que un poco voy a hacerla de buscarlo aquí en la otra pantalla. Teal y MDB. A ver si hay que verla o no hay que verla. Vale. Ok. ¡Ah! Vale. Es la de Emmett Teal. Esto lo vimos en Lovecraft Country. En 1955, después de que Emmett Teal lo maten en una turba, su madre intenta, pues, cómo exponer el racismo, buscando justicia. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. El caso lo conozco. El caso lo conozco porque lo vimos en Lovecraft Country. Yo no lo conocía, pero es el chaval ese que matan. Es que matar a un chaval por racista que seas. O sea, ¿dónde pones el límite? De hecho, en Watchmen lo vimos. Ella salía en Watchmen. Es que no me acuerdo. Es que tanto Lovecraft Country como Watchmen hablaban un poco de esto. De Michelle Williams en Los Fabermans. Pues, un poco más de lo mismo. Viola Davis de Woman King. Viola Davis también ya tienes el tuyo de Oscar, si no recuerdo mal. Moonlight, creo. O no, la otra, la de Fences. Ah, sí, sí. Y a la de armas y Margot Robbie. Blonde y Babylon. Hombre, hay que ver, ¿eh? Quién entra aquí al final porque... Estas dos, como que entran muy seguro. Estas dos, no tan seguro, pero las veo fácilmente entrando. Yo no he visto la película, pero... Me fío de la gente. Pero ya a partir de aquí... Lo mismo te entra Viola Davis como te puede entrar una a otra, ¿eh? Estas cosas nunca se sabe. Viola Davis, a ver... Está con un 7,5. O sea, es una puntuación muy baja. La siguiente ana de armas está con un 16. Margot está en un 37. Claro. A ver quién se queda por aquí abajo. Mia Goz, que ahora también está muy de moda. Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence sigue haciendo películas. Es espectacular. No sé ni qué película es. Pero vamos, tiene dos votos random de... Vete a saber quién. Mema Thompson... Razita White. Can I see it. Runemara. Florence Puck. Ya, no. Pobre plaza por Emilia Quimera. Sí, ya me gustaría. No, es que las otras realmente cero opciones. O sea, sí, muy bien. Muy famosas todas. Pero si está hasta Tandy Newton. Que hace poco está hablando de ella. No, lo veo imposible que baje mucho más allá de... Es que ya aquí... Es que ya Olivia Colman ya lo veo imposible. En fin, estará entre las sete primeras. Como mucho. Y en Mejor Actor, aquí, pues tuvimos... En la de Musical o Comedia, ganó Colin Farrell. Luego en el de los Critics' Choice Awards, ha ganado Brendan Fraser. Que hemos visto todos ahora estos días. El rollo este de la... Del speech que dio. Del discursito. Y en drama, ganó Steve Baller. Es que los Globos de Oro a veces hacen unas cosas... Que a ver, a mí que alguien me cuente cómo el musical de Elvis está en drama. Y el drama de Banshees está en comedia y musical. Pero bueno, ya sabemos cómo van. Bill Knight y también la gente está muy... Yo no he visto esta película, pero está muy hapeado con esta película. Dicen que está tan bien. Él. Los otros, pues sí. Ya mucho más vistos. Y ya luego, bueno, pues Paul Mezcal. La verdad no sé quién eres. After Sun tampoco la tengo vista. Top Gun Maverick, pues sí. Y aquí ya el resto es porque hay que rellenar. La verdad. Porque 82,1. Y aquí empezamos a los 101. Que es el máximo que permite. Es en plan... ¿Por qué no pueden poner 2.000? ¿Sabes? Sin más. O sea, de todos estos es rollo... Podría estar yo aquí si hubiera hecho una película. ¿Sabes? O sea, si me voto a mí mismo como usuario de la web. Podría salir yo aquí en 101. O sea, yo tendría el mismo 101 que tiene... Tiene Colin Farrell por After Young. Luego otra cosa es Colin Farrell por Banshee's Officiering. Que ahí la gana. Curioso, ¿no? O sea, en plan, el actor es bueno o no es bueno. Por After Young o por... Y a ver, ¿qué más tenemos? Pues ya entramos en Supporting. Bueno, pues volvemos al Supporting Act 3. En... En los Globos de Oro son los que juntan. El Supporting Role ya lo... No. Perdón. Lo que juntan es... Sí, 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 sí. Es esto. Sí, sí. Juntan estos. Que aquí ganó Angela Bassett. Que ganó Angela Bassett. Que estaba, por ejemplo, estaba Jamie Lee Curtis. Sí. Esta no estaba. Stephanie Hume. Nominada. ¿Quién más estaba nominada? Os lo busco. Supporting Act 3. Estaba Carrie Condon. Hola, Yocasta. Bienvenida. Es que a la 7 no voy a poder estar. Jamie Lee Curtis. Dolly de León. Que aquí ni la veo. Aquí. Dolly de León es la que estaba nominada. Y Carrie Mulligan por She Set. Que aquí la vamos a buscar. Carrie Mulligan, She Set. Aquí. Está en los 101. Tera. O sea, los nominados en Globo de Oro fueron... Las tres primeras. Esta sí. Luego ya nos vamos a la séptima. No voy a poder... Sí. Toma. Ah, pues lo voy a hacer así. Lo voy a hacer con el control. Carrie Condon. Angela Bassett. Jamie Lee Curtis. Estas son las que fueron nominadas en... En los Globos de Oro, ¿eh? Dolly de León. Y... Carrie Mulligan. Tela. La otra vez. Ay, mira a Sadie Singh. De... De... De Stranger Things. Ay, ya como tal. Ah, sale Vanessa Kirvin de Son. Mira, cosas que aprendemos de Son. Obviamente no la he visto. Aquí ya todo lo que está por aquí debajo. Lo de siempre, ¿eh? Ya es relleno puro. Aunque puedan ser nombres famosos. Como podemos tener. Eh... Hostia, la Shanna Lynch. La pones aquí. Y no la pones por Matilda el musical. Que hace un papel muy bueno. Aunque sean, pues eso, ¿eh? Kate Winslet. Anne Hathaway. Nicole Kidman. O me da igual, ¿eh? Gente con Oscars y todo. Zoe Kravitz no es tu caso, la verdad. Amy Lubut. Sex Education. Anya Taylor-Joy. Hostia, la pones por Amsterdam. Que hace un papel meh. Y no la pones por The Menu. Que se la saca. Greta Gerwig. No sé qué haces aquí. Gemma Chandler. The Worry Darling. También un poco... Porque sí. Hay que ponerla. En algún lado. Olivia Wilde. Bueno, claro. Supongo que la otra la tendría que haber puesto en... En principal. Pero queda claro, ¿no? Yo creo que... Aquí... De estas pueden entrar... Hasta Janelle Monae... Puede entrar cualquiera. O sea, yo creo que... Lo veo... Fácil según las casas de apuestas. Ya en 41... Lo veo muy complicado. Pero claro, Kerry Mulligan entró en los Globos de Oro. Y aquí no le dan ni bola. Vamos a ver en Supporting Actor... Que... ¿Ves? Performance by an Actor... ¿Dónde está... Supporting Actor? ¿Dónde te has escondido? Screenplay... Tal, tal, tal... Bueno, ¿vos estáis escondiendo? ¿O qué está pasando? Voy a buscar la palabra Supporting. Vale. Ah, lo tenía justo debajo, pero el micro me tapaba. No pasa nada. A veces, si no eres más listo, pues no se puede hacer más. Aquí, lo mismo. En este caso, los Globos de Oro también... O sea, no se paran en Supporting. O sea, lo que hemos contado en... En las actrices. Aquí ganó... Que os acordáis todos, porque dio el discurso... Kehui Kuan... Kehui Kuan, perdón... 82 entre 25. Vamos a hacer matemáticas. Bueno, tiene que ser menos de 3,9, ¿no? 3,28. Gracias, calculadora. El otro nominado era también... Brendan. También... Barry Keoghan. El nuevo Joker, por si no os acordáis. De la... De Batman. Luego teníamos... Ah... Era Brad Pitt. Sí, Brad Pitt por Babylon. Y... Eddie Redmayne por The Woodners. Que bueno, está en un 22,1. Pero no es un mal número. O sea... Incluso Ben Whishaw podría entrar aquí. Y Brian Triggi... Henry, que me gusta mucho de Atlanta. Un crack. Lo veo bien. Porque ya los demás... Sí que... Ni idea. Paul Dano está muy arriba, realmente. Los otros ya no. Los otros ya no. Borré al pobre Eddie Redmayne. Los otros ya no. Yo creo que... De Brian Trigg y Henry para arriba podrían entrar. Siendo estos dos últimos muy complicados. Paul Dano. Curioso que no tenía nominación en... En los Oscars. Luego... Por aquí debajo... Mira, es que Tom Hanks en Elvis. Hombre, Tom Hanks en Elvis para empezar tendría... Bueno... Lo que tendría que darles es otra cosa. Daniel Brühl. Hombre, pues un catalán allí. Woody Harrelson. Anthony Hopkins. Miles Teller. No van a salir, ¿eh? Pero bueno, podría pasar. Don Chidel en White Noise. Si sale en medio segundo. Paul Dano otra vez, pero ahora por The Batman. Seth Rogen en The Fable Man. Seth Rogen sale en The Fable Man. Tengo que ver The Fable Man. Colin Farrell por The Batman. Me gustaría que saliera Colin Farrell por The Batman. En plan, que lo pusieran... Lo típico, ¿no? Puedes ganar el de mejor actor principal o... Mejor actor secundario. Adapted Screenplay. Aquí estamos otra vez en un problema... Cuando hago la comparación con los Globos de Oro. Que es que, si no recuerdo mal... No distinguen Adapted de No Adapted. ¿Vale? O sea, aquí tenemos Adapted y Original. ¿Vale? Si quiere cambiar... ¿Ves? Estas son Original. ¿Qué quiere decir Original? Que la han escrito directamente para la película... Sin usar ningún tipo de referencia anterior. En las screenplays que no distinguían... Teníamos... Tar. Everything Everywhere All At One. The Bugs Is A Fishering. Women Talking. Y The Fable Man. Aquí... Ninguna de estas está. O sea, que estarán todas en... Original. Adapted Screenplay. Pues yo no sé de qué están adaptadas. También te lo digo. O sea, Glass Onion no sé de qué está adaptada. Aparte de las mil referencias. Women Talking, sí. The Whale sí que sé que es una novela. She Said creo que también. O incluso... No sé si era un artículo. Living in Idea. All Cry on the Bands in Front. Top Gun Maverick. ¿Qué adaptación es? ¿O es porque es una segunda parte? Quizás por eso. Porque Pinocchio es evidente que es una adaptación. Pero Top Gun Maverick lo cuentas como adaptado por ser... Por ser una segunda parte. Podría ser. Podría ser. ¿The Batman? Claro, lo mismo. El guión... Es original. Pero como te vas a hacer un personaje... Es adaptado. Entiendo que va por ahí. Lo mismo que Black Panther. Bien. Bien. Lo entiendo. Lo entiendo. Entonces aquí pues es lo mismo, ¿no? Como que no es original. Estás usando personajes que vienen de otra película. Entiendo la idea. Y lo mismo te pasa con Glass Onion. Como repites al... Vale. Ok, ok. Bueno. Vamos a ver los números. Estamos con Woman Talking muy arriba. Glass Onion también muy arriba. The Whale. She said... Se me hace raro, ¿eh? Que... Pero bueno. Porque al final pones Glass Onion. Pero realmente aquí estás hablando de Ryan Johnson, ¿eh? O sea, por si no queda claro. Hombre. Hasta Living todos tienen números muy bajos. Todos por debajo del 7. Que ya serían 5. Porque aquí te vas a 23 entre 2. Que esto ya es, pues, 12 o 11 y medio. Lo que sea. No me... Podría entrar. Incluso Top Gun. Pinocchio no me parecería una barbaridad. Pinocchio no me parecería una barbaridad. Sabiendo que el Guillermo del Toro pues cae bien y tal. Ya a White Noise. No a Bombac. No creo que entréis, amigo. Y en lugar de Adapted, el Original. Aquí sí que vamos a poder tener las otras. Y son... Ah, teníamos, perdón. Woman Talking. Woman Talking sí que estaba en... Son. En los globos de oro fueron estas cuatro. Más la de Woman Talking. Y ganó The Banshee's Officiating. Que todo el mundo la pone bien arriba. Hombre. Pues 18 entre 5. Lo de siempre. No lo sé dividir. Pero es menos que 3,7. The Feynman Star. La de la Tierra que no es antes. Que ahora tendré que ver. Perdón. Posezo. Yo siempre me hago una especie de norma. Que es que antes de los Oscars. No, antes de las nominaciones. Pero antes de los Oscars intento ver. Las 10. Nominas a la mejor película. Y las 5 de cada mejor guión. Incluso las 5 de cada mejor dirección. Normalmente hay muchas que son repetidas. O sea, no tengo que ver 10, 20, 25 películas. Solamente viendo pues 13 o 14. Ya las veo todas. No hay que ver 25. Y luego me puedo motivar también. En mejor actor, mejor actriz. Si hay alguna que me llame la atención. Pero siempre como norma me veo. Las 10 de mejor película. Y luego. Las 5 de cada mejor guión. Original y adaptado. Y las 5 de mejor dirección. Que como digo. Obviamente pues tú te ves Banshee's Officiating. Y has visto una de cada categoría. Everything is a regular ones. Ya está vista también. Entonces ya es una que está en cada categoría. O sea que realmente. Pocas veces hay algo que se salga. Pero sí que si hay alguna vez que también. Sale tipo mejor actor. Una película. Sin ninguna otra nominación. Ni nada parecido. Dices a ver. Vamos a ver. Porque esto ha llamado tanto la atención. ¿No? Bueno. Aquí ya queda claro más o menos lo que tenemos. Yo creo que. Babylon ya digamos. Es la primera que se queda fuera de realmente estar en la astal. Pero podría llegar a entrar. Y a las otras ya imposible. Es que es muy complicado. Me están repitiendo todos los tezos del día de hoy. Ahora. ¿Qué más tenemos? Cinematografía. Esta sí que no podemos comparar. Porque si no lo acuerdo mal no la hay. Hostia Top Gun tú. Bueno. Aquí. Pero esto ya no. Esto es mejor. Esto es fotografía. Cinematografía. Antes de la más fotografía. Uf. Qué locura. Top Gun. Bien arriba. Avatar la segunda. The Fablemans. Que es la que va a ganar. Porque da igual que tú hagas aquí una cosa. Luego ya está la de efectos especiales. Pero. Fotografía. Bueno. Es que realmente tiene algunos planos brutales. Tiene algunos planos brutales. Avatar. Lo veo muy complicado. All Quiet on the Western Front. Esta es una película alemana. Muy bien. Estando aquí arriba. Y luego ya. Babylon. Empire of Light. De Batman no creo que entre. Antes entra The Bans of Fisheries. Mira que te digo. Everything, everywhere at once. Por tendencia. Es. Mi forma de. De verlo eh. O sea. Es mucho más fácil a veces meter a una película que ya sabes que ha gustado a nivel general. Aunque. Tenga mejor fotografía. Top Gun Maverick. Sabes. Que me creo que la pueda tener. Y a partir de ahí ya nada eh. R, R, R. Nope. Eh. Perdón. Costume. Este siempre es bonito. El de la ropita. Hostia. Black Panther viene arriba. Elvis. Babylon. Hombre. Es que estas son las que tienen detalles. Están. Siempre me hacen gracia estas. Everywhere. Everything, everywhere. All at once. Que es en plan. Claro. Realmente. No es una película de época. No es una película en el que estés. Como Black Panther. Que estás inventándote la nación de Wakanda. O sea. Pero. Pero también hay un costume design. O sea. Obviamente. No hay ninguna duda. Que hay un departamento detrás. Trabajando muy bien. O. En The Batman. Que estuvimos hablando. Aquí mismo. Y luego también. Estuvo en el podcast. Con. Con Ruth Villamagna. Que. Que. Que había trabajado allí. Y que la sigo en Twitter. Y me gusta mucho. Porque se va colgando cositas. Os lo recomiendo eh. Pero. O sea. Hay gente que está como metida ahí. Ah. Te pongo aquí una espada de Star Wars. Y es como. Coño. Y eso. Y. Hostia. Mrs. Harris. Ghost to Paris. Ni idea. Y Corsax. También como que aparece aquí. En el top 10. Que es la primera vez que la vemos. Las otras. Ya la habíamos visto. Ya sea en alguna nominación u otra. ¿No? Habíamos tenido. Nominaciones de todas. Salvo. Mrs. Harris. Ghost to Paris. Y Corsax. Que están haciendo aquí. Aparición estelar. Costume design. Film editing. Aquí va a estar Top Gun arriba. Soma. Es que como sabía que film editing. Estaría Top Gun. Es que sí. Es que no hay otra. O sea. Los cortes. ¿No? Y como está editado Top Gun. Como te mete dentro. Y everything. Everywhere at once también. Claro. A mí Elvis por ejemplo. No me gustó nada la edición. O sea. El montaje de Elvis. No me gustó nada. Entiendo que lo hay. Y que por eso se premia y se pone aquí. Pero no me gustó la decisión creativa. De como estaba montado todo. Y la. No. Pero bueno. Pero en personal. Si me dijeran a mí de votar. Voto mucho antes a Top Gun Maverick. Vamos a ver hasta donde más o menos. Hay alguna opción de entrar. Hasta All Quiet in the Front. Yo creo que. Son buenos números. Incluso podría meter TAR. Woman Talking ya lo veo muy complicado. Yo creo que antes meten aquí. Un Batman o un Black Panther. Por ser típico. Típica categoría. En la que no les importa meterlas. Bien. Edición. Está bien. No les preocupa. Y vemos si hay alguna novedad. Tampoco hay ninguna novedad. Bueno. En estas que son menos. Yo sé que a la gente le preocupan menos. Vamos a. Mira. Está bajando. Kate Blanchett. Y está subiendo. Tal. Antes había una. Una estadística. Tó guapa. ¿Dónde está? Quizá era otra web. Quizá era otra web. Sí. Porque aquí no aparece. Luego. A ver. Esto lo puedo clicar. No. No me lo jodas. Nada. Fuera. Eh. Sigo. Bueno. Maquillaje. También vamos a ir rápido. The Whale. Que tampoco es la primera. Obviamente The Whale. Es muy fácil que gane. Voy por encima de Black Panthers. Y The Badmans. Porque han pillado al tío este. Y le han hecho ultra mega gordo. Ya está. Y. Tenemos. Novedad. En. Top 10. Que es. Crimes of the Future. Que. No sé por qué es. La investigaré. Voy a investigar. Esta. Porque. Porque sale aquí en maquillaje. Times of the Future. De. ¿Quién es? Scott Spiderman sale. Aquí. De Asaidu. Ah. Es de Cronenberg. Vale. Ya está. Ya. Ah. Ya sé cuál es. Ah. Ya la he reconocido. Vale. 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 Sí. 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 Ya. 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 Queda claro. Ya está. Ya está. Y Amsterdam. Y Emancipation. Mira. Aquí no hay. No hay ni más. O sea. No hay más. A partir del 10. Ya es. El top 10. Ya es todo. Diseño de producción. Black Panther. A ver si veía venir. Has creado un país entero. Babylon. Chazelle. Esto es una cosa que cuida mucho. Avatar. Por lo mismo que Black Panther. Elvis. Fablemans. Glass Onion. Todo esto puede entrar. All Quiet on the. On the Western Front también. Everything over the world. All at once. Pueden entrar. Y luego ya. Estas ya no entran. Esto ya es. Lo que decimos. Esta tiene los mismos números de entrar. Fantastic Beasts. And where to find them. Que cualquiera de las otras. Así que ni le. Voy a hacer mucho caso. Acabo de volver a abrir el directo. Porque me acabo de acordar. Que hace rato que no lo veía. Y a lo mejor se había caído. No se ha caído. Bien. Bien. Esto ya. La que nos debamos. Vamos a ir rápido. Ti, ti, ti. Es que hay muchos. No quiero estar una hora con eso. Best Score. Score sí que podemos volver a comparar con. El. Vale. Best Original Score. Motion Picture. Vale. Aquí la tengo. Bien. Teníamos nominadas. The Fablemans. Teníamos nominadas. Babylon. Teníamos también. Banshees of Isherin. Babylon. The Banshees of Isherin. Pinocchio. Claro. Sí, sí, sí. Que es de. De Splat. Es que claro. Este tío. Quieras que no. Y Woman Talking también. Claro. Es. John Williams. Justin Horowitz. Kildur Gudnadotir. Señor claramente islandés en mi cabeza. Carter Budwell. Y The Splat. Vale. Perdón, eh. Es que estaba en un orden distinto y me estaba mareando. Pero bueno. Literalmente las mismas cinco. Y luego pues aquí entran unas cuantas más que podrían estar. La verdad. Estas dos. Woman Talking. Lo veo complicado. Y Avatar. Everything Everywhere. Glass Onion. Lo de siempre. Alguien random los ha votado. Bueno. Shizet. ¿Dónde sale la votación? ¿Por qué está Shizet aquí? No debería ni estar. Bueno. Porque es que los ordena por la final. Entonces. A su consideración. Nadie considera. Ni un usuario random de la web. Vale. He dicho quién ganó. Babylon ganó en los Globos de Oro. Ganó Babylon. Que si os fijáis. Es la misma puntuación. Van a salir la semana que viene. O sea. En una semana yo no puedo estar haciendo esto. Porque ya tendría que estar haciendo el de. El de candidatos. Aunque prefiero esperar un poco. Y mejor canción. Pues a estas me acuerdo un poco. Eran estas. Y Carolina. Me acuerdo de memoria. Porque las estuvimos escuchando. No las voy a volver a escuchar. Aquí secuela. La de Tell It Like A Woman. De Apolos. Que además secuela. Como primera nominación. Que le vemos en algo. Nominación. Perdón. Candidatura posible. Black Panther. Sí que ha tenido unas cuantas. La de Liv Miapp. Era de Rihanna. Hold My Hand. Era de Lady Gaga. Y luego pues. La Chao Papa. Que la escuchamos. También muy triste. Y Natu Natu. Que ganó. Y que aquí está. Con un 71 entre 20. De verdad. Como os gustan los números raros. Pero bueno. 7 entre 2. Es 3,55. Gracias. La verdad es que lo podría haber sacado. Pero no tengo yo aquí la cabeza. Till. También tiene una canción. Y aquí ya lo veo complicado. You Give Me Strength. Y New Body Rumba. Bueno. Pues no es tan. O sea. Alguien considera. Alguna posibilidad hay. A partir de ahí. Nada. Y todo esto. Nada. 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 Selena Gomez. My Mind and Me. My Mind and Me. O sea. Selena Gomez. Se hace una especie de musical. Documental. Lo que sea. Y dice. Oye. Voy a presentar candidatura. A los Oscars. No sea que me debe un Oscar. Selena. Calma. Calma. Mejor sonido. Que esto es lo que han juntado. ¿No? Es que ya no está el. Sí. Antes de esto era. Sound edit. Y sound mixing. Estaba. La edición de sonido. Y el montaje de sonido. Una cosa era. Lo que sonaba en cada momento. Es que no sé cómo contarlo. O sea. Si. Si suena bien la película. Y la otra era. Los sonidos. Que se habían conseguido. Era una cosa. Era una distinción tan complicada. O sea. Una cosa es. Que todo suene claro. Que todo suene bien. Y la otra es. Que los sonidos sean. Guays. ¿No? O sea. Como. Suena. La lluvia. Suena lluvia. Era. Edición de sonido. No. Era. Sí. Este. Y el otro. El sound mixing. Era el del montaje. Que era que la lluvia suene. Cuando llueve. O sea. Al final. Los han juntado todos en uno. Top Gun Maverick. Como principal candidato. ¿Por qué? Porque hay aviones. Con mucho sonido. O sea. Suenan. Estos son sonidos. Esto no es la música. Entonces. Cuando tú. Te pones dentro del avión. Y suena como que estás dentro de un avión. Esta es. La categoría de mejor sonido. Tiene todo el sentido del mundo. Luego la de Avatar. Elvis. Bueno. Lo que digo. Realmente. A ver. Está arriba. O sea. Está en un 4.5. Y luego. Hasta The Batman. The Batman también la tienen bien considerada. Porque sí que hay gente que considera que pueda. Que pueda. Estar nominada. Y al resto son. Fantasía pura. Sin más. Vale. Y ahora. Visual effects. Efectos visuales. Y luego. La siguiente. ¿Qué es? Ah. Vale. Ya viene la. Vale. La típica de efectos especiales. Aquí no teníamos ninguna duda. Avatar. Bien arriba. Top Gun Maverick también. Black Panther Wakanda Forever. También bastante arriba. No sea que la gente de Marvel se enfade. Por si acaso. Les ponemos dos. Eh. Doctor Strange. And in the Multiverse of Marvel. Madness. Que hace aparición estelar aquí. Y no me sorprende. La verdad. Es que la peli. A nivel. Eh. Efectos especiales. Es una auténtica maravilla. Y de hecho. Debería estar. Muy por encima de Batman. En mi opinión personal. Que Batman es una película. Que precisamente. Se basa bastante. En intentar. No tirar de efectos especiales. Ya sé. Que está la teoría esta. De que el buen efecto especial. Es el que no notas. Pero si uno tiene. Un prodigio de efectos especiales. Y el otro es. Vamos a hacerlo. Los más minimalistas posibles. Para que no se noten. Hostia. Dársela al del espectáculo. ¿No? Dársela al de la fantasía. Pero bueno. Bien. En cualquier caso. Jurassic World. Eh. Con dos cojones. Vale. La de peli de animación. A ver si la encuentro. Porque este sí que sabía que estaba. Animated. Animated. Vale. Estaban nominadas. La de Pinocchio. Que ganó. Estaba Turning Red también. Estaba Marcel de Share with the shoes on. Estaba Posing Boots. Que me acuerdo de hablar de ella. Pero la otra que quedaba era eso. Inu O. Que aquí la tienen. La tienen en. No va a entrar ni borrachos todos. Bueno. ¿Quién entra? My Father's Dragon. ¿Qué es My Father's Dragon? No lo sé. Pero está bien valorada. Wonder and the Wild. Pues también bastante bien. Y Strange World. Esta de Disney. Que parece que no termina de funcionar. Pues también está con posibilidades. Es que de hecho. No veo ni medio mal. The Bad Guys. O. Apolo. Diez y medio. Podrían. Es que. Aquí es una cosa. Siempre es una categoría un poco rara. ¿No? Siempre les gusta a veces poner alguna cosa rara. Y Inu O. Siendo la tal. Lo veo. Factible. O sea. Como hacer las mismas. O incluso quitar. Pues a lo mejor quitar Posing Boots. O quitar Marcel. Bastante posible. Pero vamos. Estas. Estas. Hasta aquí. Estas cuatro primeras. Se dan muy por hecho. Que están dentro. Documental. Bueno. Ya para la gente que le guste los documentales. Lo pongo aquí. Lo leo. Por si alguien. Se lo pone en modo podcast. Pero. All the Beauty and the Bloodshed. Con un 3,7. All that Briefs. Con un 4. Fire of Love. Con un 4,5. Navalny. Con un 5,5. Descendan. Ya con un 7,5. Y luego ya nos vamos. Al documental de Bowie. Que ya tiene un 12. Y el resto. La verdad. Es que tampoco voy a entrar mucho más. No me suena ninguno. No he visto ninguno. Lo siento ceballos. Por no haber visto estos documentales. Espero que me lo perdonen. Si no me echéis de la red marciada. Si hace falta. Me veré el que gane. All the Beauty and the Bloodshed. Es el que va como principal. Así que voy a pegarle una espiada. Para saber de que va. Aunque sea. Como si fuera como. Vale. Es un documental que explora la carrera de Nan Goldin. Y la caída de la familia Sackler. Vale. ¿Quién es la familia Sackler? No tengo ni idea. Vamos a tirar. De Wikipedia. Tal, tal, tal. Vale. Se estrenó en Venecia. Vale. Vale. Ah, ya sé quiénes son. Ya sé quiénes son. Ahora sí que sé quién es. Haría ser el caso incluso. Lo que no lo había. No lo había pillado con lo del Sackler. Y eso que me sabía el nombre. Pero son los de la farmacéutica Purdue. Vale, vale, vale. Es todo lo de la epidemia de los opiáceos. Que se les acusa de estar como forzando que la gente se tomara más drogas de la cuenta. Y sí, sí, sí. Hombre, pues vale, vale. Esto estará en HBO para la gente tal. Y para ceballos. Ya también le doy el aviso. Porque sé que este tema le va a molar. Entonces, ya lo digo. ¿Las otras alguien algún interés? No, vale. Pues nada. Pues si no hay interés, nada. Vamos a la siguiente. Mejor documental. Película Internacional. Aquí recordar que la española se quedó fuera de las pre-nominaciones. Y Argentina 1985 fue la que ganó en los Globos de Oro. No está mal puntuada aquí, pero no es la primera. Aquí tenemos... ¿Dónde estáis? All Quiet in the Western Front como principal candidata. Que también estaban los Globos de Oro. The Season to Live también estaba. Close, la belga, también estaba. Y luego está RRR, que aquí por algún motivo no se la considera. RRR no está ni entre las pre-nominadas. O vale. En lugar de RRR está, pues por ejemplo, EO. O Bardo, que por números podría entrar cualquiera. The Quiet Girl, Xenomer. Bueno, pues muy bien. Holy Spider. ¿Esta Holy Spider? Me han hablado bien de ella. Me han hablado bien de ella. No la he visto, pero... Mira, esta de Corsage también tenía alguna nominación previa. Bueno, vamos a ver, ¿no? Un poco estas como que se dan muy por hecho hasta Close. Y que son las mismas que en los Globos de Oro. Y en cambio ya todo lo demás... Bueno, esta no está mal. Es un 9, ¿no? Pero ya hay 4 puntos de Marlin. O sea, lo mismo podría entrar eso. Vamos a ver, vamos a ver. Y nos vamos acabando con el corto animado. Lo mismo, nos da un poco igual. Voy a hacer... Voy a leer The Boy, The Mole, The Fox and The Horse. ¿Vale? New Moon, Save Ralph, My Year of Dicks. ¿My Year of Dicks? ¿Qué es eso? ¿Es mi año de pollas? ¿O es Dicks con mayúsculas y por lo tanto... Es una cosa un poco más... Más seria. 30 años para hacer My Year of Dicks. Sí, sí, es de pollas. Sí, porque pone... Subtítulo pone... Because Everybody Has Won. O sea, esta se puede ver. Esta está... Si tú te pones... MyYearOfDicks.com la puedes ver. Los cortos normalmente se pueden ver. Sí, tiene hasta... Behind the Scenes. A ver... Es un corto animado. De estos de... Parece... Rotoscopia. No se ve nada especialmente raro, ¿eh? Al menos en los saltos que he hecho yo ahí. Bueno, pues mira. Yo que sé. Que se lo lleve. Sin más. Ves Animated Short fuera. Ves Documentary Short. Pues lo mismo, ¿eh? Vamos a ir también muy rápido. The Flag Makers. Como principal candidata. The Elephant Whisperers. 38 at the Garden. How do you measure year? Holding Moses. Nuisance Bar. As Far As They Can Run. The Martha Michael Effect. Y luego ya aquí... Es que los otros ya lo veo un poco lejos. Pero bueno, podrían entrar. Si realmente estas categorías... La gente que vota... Es que a saber lo que votan. O sea... La peña de usuarios aquí tampoco saben. La mayoría han votado por votar. No les hago mucho caso en estas. Y Ves y el cortometraje... Que no se ha animado. Le Pupil. An Irish Goodbye. The Red Suit. Que es Warshaw. Nakam. Ivalu. The Treatment. Plastic Killer. Y... Esto ya es también un poco... Venga, va. Bueno, sin más, ¿no? Estas categorías que importan muy poco. Voy a recuperar otra vez. La de Best Picture siendo la principal. Antes de cerrar. Si es un poquito más corto. Pero no pasa nada. Tampoco es que tenga una obligación, ¿verdad? Y os recuerdo cómo está ahora mismo el de Best Picture. Tenemos... Es que me gustaría... Qué rabia no poder ver lo que suben y bajan. Es que... Morinfo... No, no. Bycombine... No, vale. Aquí... Quería ver si había otra forma de verlos. Pero es que... Era otra web que... Que lo hacía. Esta me gusta más. Cómo lo presenta. Pero lo que tenía en las gráficas... La verdad es que molaban un poco. Así que... Nada. Everything, everywhere, all at once. Bueno, aquí te pones si están subiendo. ¿Quién está bajando? Avatar está bajando y está subiendo Elvis. Bueno. Están subiendo todas menos Avatar. Bueno. Y está subiendo The Whale. Normal. Porque The Whale viene de... Sería la... O sea, es la primera que se queda fuera, ¿no? En el top 10. O sea, el top 10 que en mejor película hicieron esta cosa de aumentar categorías. Por... Democratizar. Para poder poner pelis de Marvel. Everything, everywhere, all at once. The Five of Mans, Banshees, Top Gun, TAR, Avatar, TOS, Elvis, Women Talking, All Quiet on the Western Front y Babylon. Y luego están a las puertas The Whale, que está de subida, y Glass Onion, que está de bajada. Volaría que Triple R entrara en esto no estando en mejor película extranjera. Me parece... Me parecería bastante... Uy, bastante divertidos. Y ya está, ¿no? Más o menos con esto lo tendríamos hecho. Si hay alguna cosita que le haga mucha ilusión a la gente, a ver, los BAFTA. ¿Qué tenemos? BAFTA, Nominations... Solo voy a mirar estos, ¿eh? A ver... A ver, los BAFTA entran en el top 10, After Sun, Living y Triangle of Sadness. Ya está. Solo quería ver eso, ¿no? No voy a estar mirándonos todos porque luego sí que no... No termino. Y en los SAC, aquí solo hay 5. Y mira, Babylon está en... En... Ah, no, porque esto es Best Film and Sample. Ah, no, da igual. Es demasiado distinto. Bueno, pues esto sería todo. Hemos hecho un repaso. Recordad que hoy se terminan las nominaciones. O sea, hoy la gente deja de poder votar. Han tenido una semana o dos semanas para votar. Creo que es una semana. Aunque tienen ya las pronominaciones y todo. Lo tienen antes, tienen los DVDs, tienen lo que tengan que tener. Blu-rays, links de streaming, lo que sea que les manden. Y en el día 24, en principio, va a salir las nominaciones. Cuando salgan, a lo mejor hacemos un repaso rápido. Has votado a tiempo, ¿no? Sí. A ver, yo aquí no he votado nada porque realmente aún no las he visto. Cuando salgan las nominaciones y las pueda ver todas, ahí sí que voy a poder jugar al ganador. Votar a las nominadas es un poco complicado. Pues bueno, a la gente del chat, gracias por seguirnos. Y nada, hasta la próxima. Sorry por sacarlo un poquito antes hoy, pero bueno, ahora se queda el VOD. Y la gente también lo puede recuperar allí si hay tal. Hay que hacer la porra, pero cuando salgan las nominaciones hacemos la porra. Cuando salgan las nominaciones haremos porra de ganadores de los Oscars. Porra de nominados lo veo un poco raro. Porque tienes que hacer 10 películas, ¿sabes? Tienes que apuntar 10. Es un poco difícil. Más fácil al ganador, que es con las 10 que ya tienes, 1. Va, hasta la semana que viene. Adiós.